¿Cuántas veces te lo repetía? Que te amo, que te amo Yo nunca dejaré de pensarte en ti Mi amor, te decía Quiero darte amores Sin ti yo me la paso muy triste No puedo resistirlo Este dolor que yo tengo Me manda hasta el desierto No puedo ubicarme a tu mente ¿Por qué me haces esto? Tú solo jugaste Me ilusionaste Me mandaste a volar Tú me dejaste En esta tristeza Como idiota Como vagabundo 24-7 me la paso pensando en tu cuerpo No puedo olvidarte Es tan complicado Sin ti yo me la paso muy triste Tu mirada me alucina Objetos que nunca hayan visto en la vida Reciclo tu mirada Tú era mi nena Yo era tu nene Si supieras por las noches Yo lloraba mucho Pura poesía Locuras fantasías Te decía Mi orgullo cuesta mucho más que el tuyo Me decías Me jurabas También lo prometías Que nunca te irías ¿Por qué me haces esto? Tú solo jugaste Me ilusionaste Me mandaste a volar Dolores en pensamientos Tratando ir a los momentos Ya no soporto los tratamientos Quiero saber los sentimientos 24-7 me la paso pensando en tu cuerpo No puedo olvidarte Es tan complicado Sin ti yo me la paso muy triste Ya no quiero enamorar Yo me la paso todas las noches pensando en ti Me llamaste la atención Cuando yo te vi me sentía perdido Como ya no estás aquí solo quiero olvidarte De mi cabeza borrarte De mi corazón sacarte Aunque lo dejes cicatrices Espero que esa persona que te ame Como yo te ame Ojalá que no te hagan como tú me hiciste a mí Ojalá que no te hagan como tú me hiciste a mí Que necesito verte sonreír Ya lo hice Y ahora miro por Toxic